El Evangelio de hoy, Marte Santo, nos presenta la traición de Judas. Judas ya había decidido traicionar a Jesús y venderlo por 30 monedas de plata. En la Santa Cena, Jesús anuncia que uno le va a traicionar. Y todos preguntan, ¿Quién es? Y Jesús dice que aquel quemó su pan en el plato suyo. Y Judas lo hace. La respuesta de Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Jesús enfrenta el desenlace final de su vida. Porque será capturado esa misma noche en el huerto. Y empezará su pasión que se consumará con su muerte en la cruz. Pero también se vedlumbra ya la resurrección. El triunfo sobre la mentira. Sobre el mal. Y sobre el pecado. ¿Qué aplicaciones personales hacemos para nuestra propia vida? ¿Cómo nosotros también vamos traicionando a Jesús? No por las 30 monedas de plata de Judas. Pero lo vamos traicionando con nuestras incoherencias. De actuar en contra de nuestros principios. En contra de nuestra conciencia. Y por hacer divorcio entre fe y vida. El Señor nos invita a convertirnos. A ser genuinos y auténticos cristianos en la coherencia.